Hola amigos, bienvenidos a mi canal, soy Rocío. Si eres nuevo a mi canal, muchísimas gracias por visitarme y desde ya te invito a que le des like al video, te suscribas a mi canal y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Amigos, hoy les traigo a Maluchi y la canción se llama Cuidado, ese es el video oficial, así que nos vamos directamente al video. Y le damos play. Cuidado, Maluchi. Uy, Maluchi, Maluchi. Mírense cuerpo, señoras y señores. Muy bonito cuerpo. Ahí está muy sensual, muy provocativa. Vamos a seguir. Tengo una competencia para mí, todos son genéricas, aquí no venga problema. Buscar que a la que a mí se me pare frente y yo me la voy a llevar. Cuidado, cuidado, cuidado. Te presto si no te me echas pa'l lado. Cuidado, cuidado, cuidado. Ese ritmito está bueno, me gusta, tiene buen flow. Ella es la más dura de Sudamérica. Vamos a seguir. No tengo tiempo pa' relajo. Cualquier flow de mí, te lo trajo. Elegante del rojo y yo me bajo. Tengo tu no... Rompiéndome la allá abajo, pero no me relajo. Me la comen, lo mando pa'l carajo. Cuidado, cuidado, cuidado. Te presto si no te me echas pa'l lado. Cuidado, cuidado. Está bueno este ritmo de Maluchi, me gusta. ¿Y dónde habrá sido grabado este video? ¿Está chévere? ¿Está bufía la canción? No tengo tiempo pa' relajo. Cualquier flow de mí, te lo trajo. Elegante del rojo y yo me bajo. Tengo a tu novio rompiendome la allá abajo, pero no... Uy, la están rompiendo allá abajo. Me gusta el ritmito, me hace acordar a un reggaetón de la vieja escuela. Tiene ese ritmo, ese flow, me gusta. Está rica la canción. Me relajo, me lasco, me lo mando pa'l carajo. A todas estas peones las quiero ver caminando. Insectos, mis flow, los es de envenenando dólares. Lígate a mí en la cuenta de banco. Riendo los haters, si ven que te me estoy sacando. Pa' hacerme la luz roja en el Ferrari verde. Billetes azules, yo no lo quiero verde. Que tu otro leve la básica no lo entiendes. No te desespere, mami, mira y aprende. Uy, mami, mira y aprende. Ella te enseña. Guau, esta Maluchi está dura. Tengo que admitir que está dura. La está tirando así, bien dura. El mensaje está fuerte y directo. Y me gusta porque, como lo dije en un video anterior, se le ve bien segura de sí misma. Re contra fuerte, bien firme. Es muy bonita, tiene un cuerpazo. Y tiene buena voz. Tiene buena voz. Me gusta el ritmo de la canción. Me gusta muchísimo el ritmo. Está riquísima. Me gusta porque ella está moviendo, se está bailando, súper sensual. Pero eso atrae muchísimo. Me gusta. Me gusta su estilo. Está buena. Cuidado, cuidado, cuidado. Te presto si no te me echas pa'l lado. Cuidado, cuidado. Cuidado. No tengo tiempo pa' relajo. Cualquier flow de mí, del ultrajo. Elegante del rojo y yo me bajo. Tengo tu novio rompiéndomela allá abajo. Pero no me relajo. Me la comí, lo mando pa'l carajo. Tengo tu novio rompiéndomela allá abajo. Y también como que suena, obviamente ya tiene su propio estilo. Y jamás voy a comparar a diferentes artistas. Pero sí me hace recordar algo, un sonidito de Evie Queen, más o menos. Pero me gusta esta canción. Me gusta este estilo. Y cómo el mensaje. Me gusta cómo da el mensaje. Así recontra duro, bien firme. Me gusta, me gusta Maluchi. Cuidado, cuidado, cuidado. Te presto si no te me echas pa'l lado. Cuidado, cuidado, cuidado. No tengo tiempo pa' relajo. Cualquier flow de mí, del ultrajo. Ahí. Esa partecita ahí es la que me gusta. Tum, tum. Es como de la vieja escuela, ya lo había dicho. Qué rico. Yo me bajo. Tengo tu novio rompiéndomela allá abajo. Pero no me relajo. Me la comí, lo mando pa'l carajo. Compró las secciones, tú los brazalete. Un HDP desde los 17. Desde Perú soy la más que promete. Desde Perú, ella es la más que promete, carajo. Bien Maluchi, porque se ha ponido el Perú bien en alto, señoras y señores. Representando al Perú con mucha fuerza. Esa mujer peruana. Muy segura de sí misma. Muy firme. Muy bella. Muy talentosa. Buena voz. Y el mensaje, carajo, me gusta muchísimo. Más el ritmo. Más la vestimenta. Más los movimientos. Me gusta todo. Todo, todo, todo. Ella por dentro, pero por fuera te caliente. Cómete todo esto como si luvia seco. Si no tu mamá. Vivi en mi. Qué pretexto. Yo soy la más dura que tú vas a encontrar. Ella es softcore. Yo soy hardcore. Nunca fallo. Siempre doy en el blanco. Ella es hardcore. Ella es la más dura que vas a encontrar. Así la veo hasta el momento. Wow, Maluchi. Wow. Te pasamos del banco. Tu versión mujer de Rambo. Acrobática, maniática. Te dejo atonita. Yo soy realito de esta p... Putas son anónimas. Calle te la boca cuando yo estoy hablando. Yo mando a toda la suplente a centrarse al banco. Yo soy hecha, pero soy original. No es forza. Ella calla todas cuando ella está hablando. O sea que cuidado. Cuidado y escúchala. Esta está fuerte. Dios mío, Maluchi. Estás dura, mami. Wow. 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 Bye, bye. Bye, bye. Cuidado, cuidado. Cuidado. Cuidado, cuidado. No tengo tiempo pa' relajo. Cualquier flow de a mí te lo trajo. Elegante del rojo y yo me bajo. Puta, qué rica la canción porque dan ganas de bailar. Me dan ganas de pararme y bailar. Qué rico. Qué rica la canción, la música, el ritmo. Está re contra pegajosa. Me gusta bastante. Tengo a tu novio rompiéndomela y abajo, pero no me relajo. Me la comelo, mando pa' el carajo. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Te presto si no te me echas pa' al lado. Cuidado, cuidado, cuidado. No tengo tiempo pa' relajo. Cualquier flow de a mí te lo trajo. Elegante del rojo y yo me bajo. Puta, esa canción está buena. O sea, me gusta muchísimo. Novia rompiéndomela y abajo, pero no me relajo. Me la comelo, mando pa' el carajo. Maluchi. Maluchi. Maluchi, tonto, 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 tonto. Giro ángeles. Dímelo, vegaso. Minke Records. Me gusta. Ok, vamos a pararlo ahí. Wow, esta canción, la verdad que me gustó muchísimo. Muchísimo, muchísimo. El video está muy bueno también. Me gusta muchísimo porque está en la calle, bailando, tirándote ese mensaje recontra duro. Y lo que me gusta de Maluchi es su estilo. Su estilo porque en esta canción sobre todo se le nota esa agresividad. Muy segura, muy firme, muy fuerte y el mensaje ya no tiene miedo. Ella te lo tira así directo, fuácate, toma. Bien dura. Esta tipa está cabrona, señoras y señores. Ella tiene un estilo cabrón. Tiene un flow cabrón. Y me gusta muchísimo su estilo de Maluchi. Wow. Nunca había escuchado esa canción, pero ¿por qué, señoras y señores? Nunca la había escuchado. Y me gusta, me gusta el ritmito de la canción porque me hace recordar más o menos a un reggaetón de la vieja escuela. Pero esta tipa, Dios mío, esta tipa está, está pasada. Me gustó muchísimo su estilo. Esta peruana está poniendo al Perú bien en alto, señoras y señores. Ella dice que ella es la más dura de Sudamérica. ¿Será verdad o no? Yo quiero apoyarla a Maluchi porque está recontra buena su canción. Tiene mucho talento, tiene un flow cabrón y me gusta muchísimo su estilo. Es diferente, es auténtica y me gusta muchísimo eso. Así que hay que seguir apoyando a esta artista peruana, señoras y señores. Si tienes una canción favorita de Maluchi, otras recomendaciones buenas de Maluchi también, déjame tus comentarios para poder leerlos y nos vemos en la próxima. Chao.